El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el incremento de casos de trata de personas que terminan en esclavitud y explotación. Durante la presentación del libro, Trata de Personas, un acercamiento a la realidad nacional, destacó que de las más de 24 mil víctimas registradas en México en 2016, la mayoría fueron mujeres, esto es el 72%. El problema sigue creciendo a pesar de los esfuerzos existentes, creo que el gobierno actual tiene la gran oportunidad de mandar un mensaje, como ha sido hasta hoy el de señalar que va a estar en favor de los derechos humanos, precisamente de articular una política pública más acorde. Dijo que para combatir este delito se requiere principalmente una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno, leyes adecuadas, combatir la impunidad y la participación activa de la ciudadanía. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonino De Leo, lamentó que en nuestro país no se hayan realizado esfuerzos suficientes para prevenir la trata de personas. Se reconoce que existen esfuerzos importantes en esta materia, sin embargo, son insuficientes, debido a que no existe una política de Estado integral enfocada a abordar de manera multidimensional las causas estructurales de la trata de personas. En entrevista, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que se debe analizar si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, violó la ley al ordenar que sean enviados a México los migrantes centroamericanos que solicitaron asilo en ese país y que deben esperar una respuesta. Canal Judicial, Juan Carlos González.